Soy Alejandro de la Madrid Trueba, soy presidente de la Fundación Salón Salagua. Estoy aquí en la Universidad de Jalapa, esta institución es extraordinaria, porque la Universidad de Jalapa será la sede de la cuarta entrega de distintivos a empresas ecológicamente responsables. Esta entrega se llevará a cabo el próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y vamos a entregar distintivos a empresas que cumplen con las normas oficiales mexicanas y con las leyes ambientales vigentes. Te invito a que seas parte de esta gran iniciativa. Si todavía no lo eres, entra a www.eer.org.mx y vuélvete empresa ecológicamente responsable.